Para, de alguna manera, primero señalar que Conagua y Semarnat fueron omisos al permitir la sobreexplotación del acuífero y del agua para el futuro de la laguna y a su vez que tengan que diseñar un proyecto que tome medidas drásticas para frenar y de alguna manera recuperar, que por lo que hemos entendido no se va a recuperar al 100%, pero que se recuperen los niveles de abatimiento del acuífero lagunero, es decir, las capas de agua que están abajo de nuestros pies. Entonces, los abogados responsables de esto, uno de ellos es Luis Ángel, que entiendo es la primera sentencia en su tipo y ya hay cinco después de ella, cuatro después de ella, o sea, ya hay jurisprudencia. Se sentaron siete jurisprudencias, es la primera sentencia, ha sido la única, pero de esta sentencia salen siete jurisprudencias que son criterios o presentes obligatorios para todos los órganos jurisdiccionales del país. La primera, pero salen siete jurisprudencias de la Corte. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. En términos jurídicos puede llegar a ser complejo. La idea es como tratar de socializarlo un poco más para que la gente entienda, porque creo que todavía no hemos agarrado la onda, de que la fuente de agua de la laguna puede estar más cerca de su fin de lo que creemos, si no tomamos medidas puntuales que no tienen que ver con no regar tu jardincito o tomarte diez minutos para bañarte. Tienen que ver con temas mucho más complejos que tienen que ver también con la actividad económica de la región. Entonces, de eso va. No se vayan a poner tristes. También la idea es como proponer soluciones. Y hay una que está en los juzgados y que está empoderando a sociedad civil. Muchas gracias, Jorge, Gerardo. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Soy seguidor del podcast. Te disfruto mucho la participación de sus invitados. La semana pasada Gerardo nos deleitó con su conocimiento sobre el problema hídrico de la región. Y sí, pues es importante a la gente que no conoce el juicio explicarlo. ¿Qué consiste? Ya lo resumiste muy bien en palabras muy claras. Entonces, prácticamente es eso. Y cómo nace el juicio, cómo se desarrolla y cuál es la finalidad, ¿no? Qué es lo que estamos buscando que se pueda conseguir con esta sentencia. Ok. Bueno, yo también te agradezco que estara aquí. Aquí estaba como en la operación, pero ya estamos grabando en vivo. Un saludo a todos los que nos están viendo en Instagram. Estamos con Luis Pedrosa, abogado. Y oficialmente estamos ya grabando también el podcast que se estrenará. Gracias, Cristian. Un saludo a todo el equipo de Solidario que está ahí atrás. Pues todos, digamos, apoyando aquí esta entrevista. Justo Jorge Torres acaba de salir animándonos a hablar de esto, que es una especie de ruptura, esperemos, ¿no? Como de ruptura de algo que decía justo Gerardo Jiménez, como una cultura de la falta de gestión de agua, ¿no? O sea, es muy importante tener mucho en cuenta que ese es el punto central. No se trata como de fregar, ¿no? Yo creo que es algo que hay que desprogramar en estos asuntos medioambientales que parece que cuando uno quiere defender la sustentabilidad y el uso correcto de los recursos naturales que todos necesitamos para trascender y para que nuestra realidad funcione como está funcionando, pues hay que cuidar los recursos. Entonces el tema es la gestión correcta del agua y no hay ninguna vergüenza en si eres una empresa que está usando demasiada agua, pues tratar de perfeccionar tus procesos, ¿no? Para usar menos agua. Entonces, bueno, lo que vamos a hablar hoy específicamente es sobre temas legales, cómo de alguna manera se está llevando el proceso legal para qué están pidiendo exactamente en el papel que dice o qué es lo que tiene que hacer la otra parte. Gracias, Gerardo. Sí, pero primero en relación a tu comentario, creo que muy atinado de cambiar la percepción de la gente de que la judicialización o incluso en... Señalar los problemas ambientales, aunque no sean un procedimiento judicial, siempre está ligado como que a tratar de oponerse al desarrollo económico o de confrontarse, ¿no? Y la realidad es que no y sobre todo este caso, por el contrario, creo que tiende una de las finalidades también preservar la sustentabilidad económica de la región. O sea, que esta región pueda ser productiva no solamente ahorita, sino que en 20 años la gente que se quiere dedicar a la agricultura, a la ganadería, a la industria, pueda tener el activo principal para esas actividades que es el agua, ¿no? O sea, la ganadería sin agua, la agricultura sin agua no es viable. Entonces, creo que aquí el tema es hacer un uso sustentable, llegar a un parámetro en el que podamos, como lo dice el concepto de sustentabilidad, satisfacer las necesidades presentes sin comprometerla de las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Lo que estamos pidiendo prácticamente es, uno, que se frene en este momento, que se tomen acciones encaminadas a que no se agrave el problema de sobreexplotación que ya tenemos. Y dos, que se tomen acciones para hacer una gestión mucho más sustentable del agua, ¿no? O sea, que podamos conocer primero el estado del acuífero, cómo es que realmente se comporta, cuáles son los flujos de entrada que tiene la fría, cuánta agua entra en el acuífero, cuánta sale, poder hacer un balance correcto del agua para partir a una administración más sustentable. Oye, ¿cuánta agua podemos usar para todas nuestras necesidades, tanto personales como económicas, sin que comprometamos a que en el futuro no lo podamos hacer? Que es algo que, no lo decimos nosotros, ya lo terminó la corte en una sentencia, no se ha hecho durante muchos años aquí en la región, ¿no? Entonces, eso prácticamente es lo que estamos pidiendo, ¿no? A parte se calcula, que hemos aprendido por ahí, el nivel de abatimiento del acuífero en la región, es decir, la cantidad de metros que baja el nivel del agua por año, esta depende de la región, o bueno, la parte de la región va de uno a tres metros. Un metro equivale por ahí de mil millones de metros cúbicos de agua, que es lo que se usa en todo un año para el riego de 50 mil kilómetros cuadrados de parcelas. Es una locura de agua lo que estamos bajando, pero si son tres metros, pues son tres años. Exactamente. Entonces, ese es el nivel, ¿no?, de problema que tenemos, por eso estamos perforando 400 metros, 300, hasta 500, para sacar agua para la red pública. Cada vez más profundo la perforación. Entonces, medio kilómetro hacia abajo, más para imaginarse cómo está la situación. Y es por esto que, y me gustaría que contaras un poquito también esa historia, cómo nace esta idea de, jurídicamente, encontrar el camino para incidir en frenar este fenómeno. Fíjate que es una historia, personalmente, muy bonita y muy gratificante, porque es un juicio que, desde su nacimiento, desde que estaba como idea o proyecto, pues tenía todos los pronósticos en contra. Es un tema muy complejo económicamente, políticamente, socialmente, y jurídicamente también es muy complejo. Entonces, 2019, y en aquel entonces, novia, Brenda Armendariz, saludos si me está viendo. Ahora esposa. Y socia, ¿no? También ella está en todo esto. También es abogada, pero trabajamos en lugares distintos. Ah, ok, ok. Ahora esposa. Empezamos a platicar en la posibilidad de cómo podíamos hacer un cambio en nuestra región, un cambio social. O sea, cómo podíamos incidir en nuestra región, de modo que podamos, desde nuestra tinchera, que es la abogacía, pueda hacer un cambio. Entonces, no teníamos claro qué hacer, ¿no? O sea, no sabíamos, ni siquiera conocíamos el problema de la sobreexplotación. O sea, no sé. Pero, bueno. Como la mayoría de los laguneros. O sea, en 2019 nosotros no conocíamos, no sabíamos que teníamos este problema. Entonces, empezamos a pensar, empezamos a investigar. Y recuerdo que en 2016, mi jefe, el oficinal al que trabajo, hizo alguna vez un comentario. Que oigan, acabo de leer una nota en el que el periódico, que sale el problema de la sobreexplotación en la región, está grave, y estaría bien que hiciéramos algo relacionado a eso. Pero así se quedó como un comentario del aire. O sea, lo escuchamos y nadie dijo nada. Y en 2019, me acuerdo que le comenté a Brenda, ¿sabes qué? Recuerdo que de este tema, pues vamos a investigar de qué se trata, ¿no? Y nos empezamos a informar. Pues evidentemente hay mucha información en las publicaciones de los medios, en periódicos. Entonces, empezamos a ver el tema de la sobreexplotación en redes sociales. Y fue cuando, al menos superficialmente, comprendimos el problema, ¿no? Entonces, yo creo que fue ahí donde dijimos, yo creo que esto es donde podemos incidir. Estaría muy bien que pudiéramos hacer algo para cambiar este problema. Y ahora el tema era cómo. El problema era cómo le hacemos. Porque a lo que encontramos es que es un problema que ha sido observado o ha sido denunciado por sociedad civil, por los ambientales de la región, desde hace décadas. O sea, no es nuevo. Es décadas, está ahí en la agenda. Pero nunca se había podido lograr nada, pues, tangible. Entonces, nos empezamos a juntar ahora sí que en un cafecito, ella y yo, para investigar y ver qué podíamos hacer. Y jurídicamente encontramos algunas opciones. La más ambiciosa, pues, era el juicio de amparo. Y pues nos fuimos por esa, ¿no? Nos fuimos por esa. Pero algo que fue importante fue que en ese entonces acaba de salir la sentencia de la primera sala, también de la Suprema Corte, de Laguna Carpintero. No sé si han escuchado ese caso de Laguna Carpintero. No, no, no. Fue un caso muy emblemático porque en esa sentencia la corte, en términos muy resumidos, estaban construyendo un parque ecológico en la Laguna del Carpintero, en Tampico. Y en la construcción, pues, dañaron manglares, dañaron humedales. Entonces, se fueron al amparo. Y en esa sentencia la Suprema Corte sentó las bases para establecer cómo las personas podemos acceder a judicializar un problema ambiental. Porque antes no se podía. Se hace cuenta que antes, y una formulita muy sencilla para no entrar en tecnicismos, antes para que nosotros pudiéramos llevar a un juicio de amparo un problema ambiental o el daño al medio ambiente, tenías que resentir tú un daño directo derivado del daño ambiental para poder tener el amparo. Por ejemplo, hoy están contaminando el río. Yo necesitaba acreditarle al juez que la contaminación del río me dañó mi salud, acreditárselo para poderle decir ordena que ya no se contamine el río. Entonces, dada esa mecánica, era casi imposible acudir al juicio de amparo para judicializar un tema. Era muy subjetivo, ¿no? Exacto. Tenías que acreditar un daño directo. Y en esa sentencia de Laguna Carpintero, la Corte determinó y sentó las bases que cualquier ciudadano puede llevar a un juicio de amparo un problema ambiental aunque no te causen daño directo. Siempre y cuando, y lo dijo la Corte, habitas en el entorno adyacente. Es decir, siempre y cuando vivas en el lugar en donde se beneficia de ese ecosistema. Entonces, eso abrió la puerta para que se pudieran acceder a muchos juicios de amparo. Prácticamente, solamente tenías que vivir en el lugar en donde el término correcto técnico es preste sus servicios ambientales, el ecosistema es donde preste sus beneficios y si cumples ese requisito, puedes... O sea, por ejemplo, Greenpeace no podría hacer un juicio de amparo o tendría que apoyarse de... Greenpeace tendría que apoyarse de una persona que viviera en el lugar, que es como lo hacen ahora y también lo hace SEMDA, que es un organismo muy grande que protege el medio ambiente y también interpone juicios de amparo ambientales. Entonces, lo que necesita es una persona que viva, que tenga su domicilio o que habite en donde se está generando el daño ambiental y esa persona ya puede ir al amparo para denunciar y solicitar que se cese ese daño ambiental. Entonces, acababa de salir esa sentencia y fue como que la oportunidad que vimos, oye, vamos a tratar de replicar esto, ahora podemos acceder nosotros porque de entrada no tenemos un daño directo derivado de la sobreexplotación. O sea, si íbamos a un juez te iba a decir ¿y cuál es tu daño directo? Claro, es como futuro. ¿Tienes agua en tu casa? Sí. No tienes un daño directo. Entonces, en esa sentencia de Laguna Carpintero también la Corte determinó que la naturaleza se tiene que proteger en una función individualista, es decir, cuando te causa un daño a ti y el daño al medio ambiente y objetivo, es decir, cuando por el propio daño al medio ambiente puedes acudir al juicio de amparo. Entonces, fue el incentivo como que para ir al juicio de amparo y decir, oye, acaba de salir esta sentencia pues vamos a tratar de replicarlo, ¿no? Y ahí es como nace, como nace el proyecto y la planeación de hacer un juicio de amparo y ahora el siguiente paso pues fue buscar a gente que ya estuviera involucrada en el tema. Que le supiera el tema, que conociera, porque nosotros no sabíamos nada, o sea, absolutamente nada sobre el problema. Nos tocamos en redes sociales y encontramos, bueno, Encuentro Ciudadano Lagunero, Provencia del Nasas, contactamos a Encuentro Ciudadano Lagunero y me da mucha risa porque les mandamos un mensaje por Facebook. Oye, ¿sabes qué? Somos dos abogados, Luis Pedro, Sobrenda Armendariz, queremos proponerles platicar porque tenemos la idea promover un juicio de amparo para solucionar el tema de la sobreexplotación y bla, bla, bla. Y nos contestan, era Pilar, un saludo a Pilar, también se nos está viendo. Y nos contesta Pilar, este, ah, muchas gracias, sí, pero no tenemos fondos para, para, pues sí, mantener un juicio y patrocinio de un juicio. Ya, pues les contestamos, ¿no sabes qué? Pues es un asunto pro bono, nosotros nos hacemos cargo de todo, no va a haber ningún costo ni copias, absolutamente nada, la idea es hacer algo, ¿no? Bueno, está bien, mándenos sus currículos. Claro, a ver si es cierto, a ver si no es un cuatro. Oye, una pregunta justo que mencionas, ¿cuánto cuesta sostener, o sea, hacer el amparo y sostener un juicio como este? Fíjate que el costo operativo más que, más que en un costo material es el costo humano. ¿Qué tiempo? Sí, y pues los despachos que se encargan, que se dedican, que no son muchos, se especializan en el tema ambiental, sí es caro, ¿no? O sea, no me parece. Digo porque, o sea, de alguna manera defender nuestro planeta, nuestros recursos, cuesta, no cualquiera puede. Exacto, y además es que, sabes que es un tema que te demanda mucho estudio, porque es un tema que no conocemos. Tienes que empaparte de alguna forma, de aunque sea de forma muy superficial del aspecto técnico, para poderle explicar al juez qué es lo que está pasando. Tienes que hacer mucho labor de investigación, encontrar datos, recabar datos, y adicionalmente eso, pues también el costo social y el costo político y económico. Es algo que se considera para cuantificar pues unos honorarios, ¿no? En relación a esto, porque oye, pues si me voy a meter a ver este tema, tengo que considerar también esta otra variante, que es el costo social, qué va, en qué implicación puede tener, etcétera. Pero, este... Yo tenía otra pregunta, este, que me quedé desde el principio. Actualmente, ¿no? Cuando ustedes, pues dices que se adentraron, tú y Brenda, se metieron a la teoría, a ver si, por dónde, ¿no? Exacto. Actualmente en México tenemos las leyes lo suficientemente bien redactadas y armadas para poder proteger los espacios naturales. O sea, si, o hay que reformar algo, o qué consideras que se debe de hacer desde... Porque luego sabemos que hay muchas lagunas legales, ¿no? Ajá. Fíjate que tenemos un problema, yo lo he platicado con colegas y creo que se comparte, que el juicio de amparo es un juicio muy técnico que no debería ser un juicio técnico porque es el juicio más importante que tenemos en México. Es el juicio que te protege tus derechos humanos, no es un juicio para resolver controversias entre particulares, es el juicio más importante que tenemos y eso es el juicio más técnico que tenemos. O sea, hay muchos sobreseguimientos, muchos desechamientos de demanda, etcétera. Entonces, ese es el principal obstáculo. En la ley de amparo desde el 2013 estaba la posibilidad de hacer esto que les comento de que un ciudadano aunque no tenga un daño pueda acudir a demandar ambientalmente, se llama el interés legítimo, pero los jueces también eran muy renuentes como que a transitar a este punto hasta que llega la Suprema Corte en 2018, cinco años después y dice si se puede hacer así. Sí se puede, claro. Entonces, el marco legal está, pero es complejo, ¿no? O sea, y sobre todo los temas ambientales, cuando te echas un clavado a ver las sentencias, las sentencias relevantes todas las resuelve la Corte. O sea, es muy raro y estadísticamente son los juicios de amparo son los menos en los que un juez de distrito si le entra y dice ah, si te admito la demanda y yo te resuelvo favorable. Es una cuestión también de medición del costo político, económico, porque a veces los jueces dicen ¿sabes qué? Mejor que la Corte le diga este... Se lava Poncio Pilatos. Sí, no es tanto una deficiencia técnica del juez, sino como que yo, es mi presencia muy personal, que la mayoría de las veces es que mejor sea la Corte que la que diga. De pronto parece como un poco irracional tener que pasar por todos estos caminos legales cuando uno lo ve desde acá afuera, obviamente, tanto desde el activismo como desde el tema legal. Como ciudadano dices, pues es que es lógico, o sea, si en 10 años se está acabando el agua, me parece un tema urgente que debemos de estar ya, que es esto de que estamos dos años acá varados en un tema o un asunto legal mientras todo sigue sucediendo. Sí, fíjate que de hecho fue parte de la planeación del juicio, nos da también risa a ese aspecto porque le atinamos tanto en el pronóstico, cuando nos juntamos con los quejosos nos encuentro que ahí los conocimos, no los conocíamos y les platicamos nuestra propuesta, les planteamos cómo iba a ser el camino, o sea, les planteamos, hay estos criterios que ahorita nos pueden ayudar para que traspere el amparo, bla, 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 y les dijimos, pero vamos a presentar la demanda y nos las va a acechar el juez, así va a pasar, nos las va a acechar el juez y luego vamos a presentar un recurso que se va un tribunal colegiado de aquí, pero con jugar ajedrez como también el tribunal colegiado de aquí lo más seguro es que no vaya a querer entrarle, vamos a tener que solicitarle a la corte que atraiga el asunto y sea ya el que nos resuelva y luego nos van a admitir el amparo, ese es el efecto que nos admite el amparo y luego el juez nos va a volver a meter una sentencia negativa y luego nos vamos a tener un recurso y luego le vamos a volver a solicitar a la corte que lo atraiga y probablemente ahí sí lo ganemos ¿neta? o sea todo eso y todo eso pasó fíjate que es muy raro que a veces los abogados le atines a cómo va a ir el proceso y el resultado y no tiene que ver con tu capacidad de abogado sino que son variables que no sabes y no puedes controlar pero en esta ocasión nosotros pensamos que iba a ser así y así fue este presentamos demandas nos echaron la demanda presentamos recursos solicitamos a la corte que lo atrajera y fue la ministra Norma Piña que al entonces no era presidente de la corte la quien hizo suya la solicitud de facultad de atracción porque nosotros no podemos solicitar a la corte directamente que lo atraiga la ley no nos lo permite solamente por eso se dice ministro oponente cuando ahí están resolviendo cosas ¿no? el proyecto del ministro tal la ley lo pone a consideración de los demás ¿no? entonces eso también como una estrategia legal de los abogados que nosotros no podemos solicitarle a la corte directamente que atraiga un juicio pero presentas el escrito y si a un ministro se le hace interesante lo hace suyo así le llaman lo hago suyo y yo lo entonces yo lo ¿y tú no puedes como externamente contactar al? puede sí solicitar una audiencia y hablar con él y explicarle entonces nosotros sí lo presentamos y la ministra Norma Piña hizo suyo la solicitud de ejercicio de facultad de atracción lo atrajeron y resolvieron el recurso para el efecto de que el juez de distrito de la ciudad nos admitiera el amparo nada más oye admíteles el amparo bajo el razonamiento que les comenté de la sentencia de Laguna Carpintera sale la sentencia definitiva y nos niegan el amparo entonces volvimos a hacer lo mismo y nuevamente la ministra Norma Piña hace suyo la facultad de atracción perdón bajo que recursos niegan el amparo en un primer momento bajo que argumento este prácticamente digo bueno las cosas que pasan bajo el mismo argumento porque nos echaron la demanda oye es que no acreditas que la sobreexplotación te esté causando un daño y el argumento era muy sencillo no tengo que acreditarte mi daño particular porque lo que estoy defendiendo es al acuífero por sí mismo al acuífero por como un ente de la naturaleza pero legalmente el acuífero que digamos que tipo de presencia tiene o como el acuífero forma parte del medio ambiente entonces hay un derecho humano al medio ambiente sano cualquier daño al medio ambiente de alguna forma también es un daño a la persona porque tú tienes un derecho humano a un medio ambiente sano entonces como que esa es la y en qué criterio ya le consideras un daño al medio ambiente porque pues bueno a lo mejor yo te puedo mandar por arrancar un árbol al municipio de Torreón por ejemplo fíjate que es otro tema muy interesante el derecho ambiental ha progresado mucho yo creo que es el que más avanzado en los últimos cinco años porque actualmente existe el principio de precaución que es algo que también fue desarrollando la corte la corte dice oye como es muy complicado acreditar un daño al medio ambiente porque hay veces que se está generando un daño y no nos es perceptible tienes que tienes que aplicar el principio de precaución que es decir que si yo creo que hay un daño al medio ambiente te lo digo a ti juez y yo considero que esta emisión de contaminante está dañando la atmósfera ya no lo tengo que acreditar yo tendrá que ser la autoridad que acredite que no se le está causando un daño entonces si nosotros decimos aquí nuestro caso particular era muy evidente porque los datos de Conagua los demás lo ratifican exacto pero por ejemplo el tema de la tala de árboles pues cuál es el daño al medio ambiente con que tal le sonaron o uno más complejo ya sabes que estás exterminando tal especie de insecto la abeja la mujer es más evidente por la galinización pero no sé la chinchilla roja que hace la chinchilla roja pues no sé pero bueno exacto entonces la autoridad tiene que demostrar por qué la eliminación de la chinchilla roja no está causando un daño al medio ambiente entonces eso ayuda mucho porque el principio de precaución es no tienes que acreditar todo el daño al medio ambiente se le revierte la carga para que la autoridad sea la que acredite que no está causando un daño al medio ambiente y está obligada o puedes tú hacer la denuncia el señalamiento y dice no pues eso qué o está obligada sí ya una vez que lo llevas a un juicio de amparo está obligada sí está obligada a hacerlo si tú señalas que hay un daño al medio ambiente por X causa entonces en el juicio de amparo la autoridad tendrá que acreditar que no lo hay ya sabes que lo que dice de lo que él señala no está causando un daño al medio ambiente por todo esto pero finalmente entonces norma piña nada más ordena al juez que los atienda en la primera sí pues admíteles la demanda y luego el juez en la sentencia nos vuelve a sacar el mismo argumento no estás no estás acreditando un daño en tu persona ni estás acreditando un daño al medio ambiente eran los dos argumentos y chico está viendo Brenda Armendariz saludos y pues el argumento era muy sencillo no te tengo que acreditar ni un daño particular ni el daño al medio ambiente en todo caso acredítalo tú y en todo caso si está acreditado el daño al medio ambiente con las pruebas que te exhibimos finalmente se vuelve a ir a la corte y pues se emite la sentencia favorable este año y fue unánime ¿no? sí fue unánime sí los cinco ministros votaron a favor este wow entonces pues sí fue un camino largo y de alguna forma tedioso porque fue seguir y venir y venir en esa otra vez no lo hemos ahí comunicado ¿qué implica la sentencia? hablamos poquito de la suspensión de prórrogas de concesiones pero en general ¿qué implica la sentencia que emite la corte? ¿y por qué es tan importante? bueno mira lo que lo que ordena la corte lo voy a lo voy a primero platicar tal cual ordena la corte y a lo mejor hacemos un comentario de qué significa la corte ordena que las autoridades de forma conjunta emitan primero un programa de trabajo conjunto para la recuperación del acuífano un subprograma de trabajo con las acciones puntuales que se van a tomar un cronograma de trabajo en donde secciones cuáles acciones van a corto plazo cuáles a mediano y cuáles a largo wow ok y un esquema de financiamiento digas ¿dónde vas a sacar el dinero para realizar todas estas cosas? todas estas acciones tienen como finalidad lo que platicamos al inicio uno detener la condición de sobreexplotación en la que se encuentra el acuífero ya no hay que agravar esa situación y dos tratar de recuperar el acuífero la corte lo dice y lo dice bien no conocemos el estado actual del acuífero la idea es tratar de recuperarlo con estas acciones que les estoy ordenando pero este pues para eso parte de los programas las acciones que tienen que hacer las autoridades en cumplimiento de la sentencia una de ellas es conocer el estado actual del acuífero y eso prácticamente es lo que implica la sentencia o sea digamos como una especie de línea del tiempo primero pues obviamente aprobar aprobar que se apruebe segundo tomar las medidas para que ya no saquen más agua de la que ya está sacando segundo hacer la investigación pertinente para saber cuál es el daño y tercero como ahora sí hacer un calendario de toma de decisiones para ir disminuyendo el impacto aclarando esta orden es hacia bueno directamente hacia Conagua y Semarnat y por ahí en la sentencia entiendo hay un tema la corte señala que sí han sido omisas ambas instituciones en el manejo del recurso hídrico de la región sí claro desde el amparo nosotros en la parte de la investigación y la estrategia de planteamiento del amparo señalamos oye a ver Semarnat por disposición de ley tiene estas obligaciones y en relación a este problema no las ha cumplido Comisión Nacional del Agua a nivel nacional tiene estas obligaciones no las ha cumplido y el organismo de Cuenca Cuenca Central del Norte que es el de aquí de la región tiene estas y no las ha cumplido la corte las estudia y en base a lo que manifestaron en el amparo pues concluye que efectivamente han sido omisa las tres autoridades en cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales de proteger el acuífero y gestionar un uso sustentable de la acuífero entonces en caso de que hubiera un privado inconforme o algún dueño de las concesiones del agua inconforme ellos tendrían que o sea meter un amparo o de alguna manera está blindado este amparo o que puede suceder en ese caso mira la sentencia de la corte prácticamente ya es irrevocable o sea lo que dijo la corte ya nadie lo puede modificar nadie o sea ni nosotros ni el juez ni un tercero nadie ni aunque llegue alguien más nadie en derechos le llaman la cosa juzgada es la inmovilidad de la sentencia o sea lo que se dice y ya ahora toca cumplirla estamos en esa etapa la ejecución de la sentencia pero ya nadie puede ya nadie puede modificar lo que está ahí nos toca cumplirla que es un reto porque de lo que hemos investigado es la primera sentencia de su tipo en América estamos seguros en el mundo no sabemos yo no hemos encontrado alguna sentencia favorable en relación a un problema sobre la explotación de agua porque hay muchas sentencias relacionadas al tema del agua pero más a contaminación contaminación de ríos de lagos o desecación de cuerpos superficiales de agua de ríos falta de acceso de las personas al agua eso es común y si hay muchas sentencias pero un tema así tan particular como la sobre explotación de una cruz no la hay y es un problema muy denunciado en muchas partes del mundo si se pones a investigar hay problemas en España hay un problema muy grave de su explotación de acuíferos en Argentina en Chile es un denominador común pero no hay sentencia es lo primero en su tipo luego la corte tiene una dinámica muy interesante en sus sentencias de allegarse de criterios ya de otras latitudes de otros países y decir ah bueno mira en Argentina hay una sentencia de la corte argentina que abordó este tema y así le dio solución ni en Colombia y acá no hay ninguna referencia ninguna sentencia de otro lado porque no existe ustedes van a hacer la referencia la referencia y fíjate que la corte le ha dado mucha difusión por el tema jurídico a lo mejor es algo que no se le da tanta difusión va a terminar en libro digamos esto fíjate que ya estuvo como en el agua ya estuvo en un cuaderno de jurisprudencia que hace la corte que es como un libro con la primer sentencia del la primera vez que atrajo la corte el recurso para que nos admitieran ahí ya sale en un libro que edita la corte que se llama cuadernos de jurisprudencia seguramente la segunda también va a estar porque es más importante y le ha dado mucha difusión le hicieron recientemente un programa especial que tiene el canal judicial que se llama justicia que se llama ya lo dijo la corte y en ese programa comentan las sentencias más relevantes de la suprema corte un programa de una hora en el que estuvieron platicando los dos secretarios que de la ponencia del ministro que proyectaron la sentencia explicándola todo desde un punto de vista jurídico obviamente el alcance y tal y digo la corte le ha dado mucha difusión en sus medios digitales si tú lo buscas que bueno en ese sentido a lo mejor puede haber un cierto margen de esperanza frente a lo que viene porque entiendo y también lo hemos lo socializaron hace unos días en una rueda de prensa pues obviamente los concesionarios no están contentos y vía con agua están ejerciendo presión ¿no? sí claro lo que pasa es que hay una resistencia al cambio el problema es que la forma en la que se ha manejado el agua subterránea tiene muchos años creo que ya ya está acostumbrado a funcionar así el engranaje económico social político social como todo con cualquier cambio así radical pues hay un poco de resistencia que lo hemos comentado en notas y nos estamos comentando fuera del aire al fin de cuentas es una sentencia que si la analizas el trasfondo pues es benéfica para todos yo creo que si lo ves así hasta para los hasta para el sector económico son del medio y aparte se le llama este concepto muy poderoso ¿no? el agua para el futuro estamos consumiendo el agua del presente a costa de los años venideros ahorita estábamos mencionando también bueno esto va a salir después pero bueno en la última visita presidencial que viene a supervisar los avances de obra de agua saludable para la laguna pues también ahí ha estado la crítica ¿no? digo se aplaude se agradece la intención de poner en foco el problema de contaminación y desabasto de agua de la región pero finalmente es trasladar agua de los ríos o de las presas por tubos hacia la red hidráulica es decir no promueves en ningún sentido la recuperación del acuífero solamente agotas dos fuentes de agua exactamente y además te haces dependiente de una fuente de agua que a su vez es dependiente del pues del clima de la precipitación de la precipitación de la lluvia y que con el cambio climático pues puede haber un problema ¿no? ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando el escurrimiento de los ríos tributarios de la región del río Nazas se disminuye? sí entonces oye yo veo como perdón si quieres yo veo como como una especie de subluchas ya que se aprobó el amparo y todo esto ahora digamos que la investigación que va a obligar a tomar acciones y que va a decir de acuerdo a esta información podemos decir que para recuperar la fuerza del acuífero hay que no sé voy a poner un ejemplo a lo mejor muy lejos de pero hay que parchar o solucionar todo el sistema hidráulico del municipio de los municipios que a donde se va el agua como para como para reducir el impacto en los mantos acuíferos digamos que esa es una que tendría que hacerse ahí o sea tendría que involucrarse a quienes o tendría que hacerse sub amparos o sub no sé porque si a lo mejor un municipio dice no pues yo no tengo dinero para hacer eso o sea que onda mira la cuestión del agua precisamente es un tema que se tiene que manejar de forma integral porque está corto correlacionado o sea tienes que manejar también el tema del escurrimiento sobre el río porque es el originalmente era la principal fuente de recarga del acuífero el tránsito del río entonces ahorita está detenido por el apresamiento del agua el desperdicio que hay por la falla en la red hidrosanitaria municipal porque se desperdice muchísima agua o sea 50 creo más 50% es un tema de que soy entonces en estos amparos ambientales que digo son además muy diferentes a los amparos convencionales y a los otros antecedentes también han obligado a que existan autoridades coadyuvantes es decir las autoridades que participaron en el amparo son estas tres pero necesariamente por la dimensión del problema necesitas que coadyuven estas otras aunque no hayan participado en el amparo y en este caso sería interesante o sería algo que estuviéramos planteando también nosotros ahorita no estamos en posibilidad de revelar tanto pero que coadyuven las autoridades competentes en ese rubro que en este caso es el municipio por ejemplo el encargado de la red municipal pero es lo que se tendría que hacer buscar la participación de otras autoridades que directamente no están obligadas en el amparo pero que de amparo si se les puede obligar a participar y fíjate que hay criterios de la corte no nuevos ya tienen tiempo que señalan que el hecho de que una autoridad manifieste que no tiene presupuesto para cumplir la sentencia de amparo no le exime su cumplimiento oye pues busca y pide una partida presupuestaria extraordinaria para cumplir la sentencia de amparo no puedes dejar de cumplir una sentencia de amparo porque si ha sido argumento de autoridades desde hace muchos años oye me ordenas hacer esto pero pues yo tengo un presupuesto ya programado y sale mi presupuesto bueno no hace excusa puedes buscar una partida presupuestaria y se quita la comunicación los 10 milloncitos entiendo que no no hay no hay plazos para con agua y semanar de presentar lo que tienen que presentar pero desde la corte de oficio pueden hacer un pronunciamiento como recordándole a con agua que tiene pendiente el cumplimiento de tal sentencia o puede haber una demanda por desacato o algo así si fíjate es un tema importante también aclarar si hay un plazo la corte si estableció un plazo de 30 días para que cumplieran con esto que les platicamos realmente pues es un plazo muy corto desde un inicio y que salió la sentencia platicando con los quejosos Brenda y yo les comentamos la sentencia no se va a cumplir en los 30 días no va a pasar y es algo muy común en los amparos que los jueces den prórrogas para cumplir la sentencia tienen esa facultad siempre y cuando las autoridades vayan informando al juez sobre los avances que hay en el cumplimiento en este caso evidentemente ya transcurrieron los 30 días que ordenó la corte el 27 de junio pero lo que está haciendo el juez y de alguna forma es correcto es decirle a las autoridades veme informando que estás haciendo y que has ido avanzando no has cumplido pero en qué estás trabajando tiene la consideración de analizar la complejidad del asunto y poderles estar prorrogando nosotros estamos en posibilidad de en determinado momento solicitar que se les aplique las sanciones que establece la ley de amparo por incumplimiento de sentencia que son sanciones fuertes es multa destitución del cargo y tiene una responsabilidad penal entonces no lo hemos hecho también estamos conscientes de la complejidad y adicionalmente porque bueno estratégicamente nosotros también estamos tomando este tiempo para irnos documentando irnos preparando para estar más capacitados para analizar la propuesta de las autoridades y en su caso proponer algo distinto entonces como que hemos estado llevando este aplazamiento en esos términos y ya a lo mejor más adelante analizaremos la posibilidad de decir pues ya ahora sí que otórgales este plazo final y si no lo cumplen ya hacerles efectivas las medidas que tengan que hacer si se comprobaran como acciones u omisiones en cuanto a como o sea que sucedieron y que provocaron las acciones de sobreexplotación y que llevaron por lo tanto a esta situación a que tuviéramos que hacer este tipo de amparo se relaciona de alguna manera o más bien abona al argumento o de qué manera funciona funcionaría un caso de corrupción demostrado así pues mira realmente ya está demostrada las omisiones de la autoridad que generaron el tema de la sobreexplotación de alguna forma los datos fueron que hay el volumen concesionado hablando de los parámetros que igualmente el volumen concesionado sobrepasa el nivel de recarga por 150 millones de metros la primera responsabilidad a lo mejor de los servidores públicos es por qué concesionaste esa cantidad más de la recarga si no debías y dos cómo estás midiendo la recarga cómo lo estás midiendo y cómo estás midiendo el consumo de agua de los concesionarios porque en el amparo uno de los hechos y argumentos que manifestamos al juez es que Conagua tiene tres visitadores inspectores para toda la región estás hablando de más de dos mil títulos de concesión dos mil pozos es imposible que tres personas puedan ir a medir además pues sí no hay telemetría no hay telemetría ahorita es medición manual y y uno de los hicimos una consulta pública antes como en preparación al juicio de amparo preguntándole a Conagua cuántos cuántos títulos de concesión tenían medidor y cuántos no y literal nos contestaron no sabemos o sea entonces una parte de uno y otro si no sabes cuántos midores hay cómo mides y tomando en cuenta por ahí lo documentó Jessica Ayala de la plaza pública o sea hay una veda impuesta creo que desde los noventas para ya no otorgar concesiones aquí o sea hay un problema que se sabe al menos desde los noventas entiendo que desde antes pero desde los noventas se impuso una veda para no dar concesiones y la siguieron dando sí y adicionalmente ahí está la omisión de Conagua sí y adicionalmente no ajustar ese volumen concesionado porque propio Conagua hizo un estudio técnico en 2016 que se publicó en el diario oficial de la federación en donde Conagua recomienda la reducción del volumen concesionado hasta el nivel de recarga o sea en ese estudio técnico Conagua dice la situación de la sobreexplotación está así te recomiendo que reduzcas ese volumen al menos hasta el nivel de recarga ese sería ese sería el parámetro sustentable entonces del 16 ahorita han pasado siete años y nunca se emitió ese ordenamiento donde se ordena reducir ese volumen concesionado entonces falta de información no es falta de voluntad política probablemente sí porque digo nosotros con lo que se ganó el amparo y con lo que sustentamos todos nuestros argumentos fueron con información de Conagua nosotros no de las autoridades de las propias autoridades nosotros no nosotros no presentamos información adicional ni ni estudios adicionales o particulares todo fue información de Conagua entonces pues bueno creo que resulta mucho más evidente las omisiones de las autoridades si tenías los datos si tenías la gravedad del problema porque no tomaste cartas en el asunto y ojo para que sean cristianos o sea todo esto que están haciendo ustedes desde lo jurídico y las organizaciones quejosas desde lo civil digamos es para que pues abras tu regadera y salga agua o para que ya no en un futuro 30 a 40 años puedas abrir la llave y tomar no tener que ir a comprar purificada o sea es para es para muchas cosas no es normal que tengamos dos tinacos o tres en nuestras casas no es normal tener que en la noche y en lugar de grillos escuchemos bombas eso no es normal no debe pasar y ya lo normalizamos como no era normal tampoco los garrafones exacto o sea ahorita ya es normal pensarios por todos lados yo recuerdo digo yo tomar agua de la llave de niños y me acuerdo que tomaba agua de la llave y ahorita es impensable que agarras un vaso de agua la llave ya normalizamos el hecho de tener garrafones también lo que si está en manos de los municipios plantas tratadoras o sea la de torre no sirve bien si el uso de las aguas residuales utilizarlas para no utilizar agua yo he visto digo eso ya es un chiste ahora que estuvo lloviendo estaban regando los camillones del constitución mientras estaba lloviendo y pues no usan agua tratada aparte no manches tienen que cumplir o qué no sé definitivamente no y si precisamente es eso buscar que en un futuro puedas abrir la llave y salga agua te puedes bañar sin problema no te la prorrateen sabes que el agua sale llegaste a las 8 y de 8 a 6 de la mañana no hay también los tandeos no es normal el CIMAS tiene un mapa lo hemos dicho aquí tiene un mapa ahí en la central por colonia y ahí viene cuántas horas al día recibe agua tal colonia también da la casualidad que hay colonias que reciben las 24 horas que son la de los jardines grandotes y hay colonias que no tienen ni jardín que reciben agua 6 horas al día 4 horas al día los campos de golf sí y adicionalmente también a que en un futuro pues haya empleo haya oportunidad de de emprendimiento etcétera o sea las las grandes empresas las plantas grandes buscan también que haya agua o sea si no hay agua no me instalo si si no hay agua no voy a producir aquí me voy a otro lado entonces sí por ahí decíamos fuera del aire que justo ayer publicamos por ahí un meme donde decíamos que pues más que nada resaltábamos la 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 contrariedad ¿no? de que pues te estás acabando el agua que tú mismo usas y donde tú mismo vives ¿no? y justo recibíamos un comentario ahí de Daniel Maldonado también escritor este muy pensante le mandamos un saludo pero pues si decía pues es que los vatos se acaban el agua y se van y luego ya comentábamos realmente no es tan fácil o sea por ahí pues quieras o no te arraigas haces raíces en un lugar que se ha pasado en la minería que se acaba la mina y se acaba el pueblo pero normalmente son pueblos son pueblos aquí ya crecimos mucho y es una identidad ¿no? y las minas vienen de Canadá vienen de otro lado se instalan ya no hay ya no hay la materia prima y me voy aquí creo que es parte de la entidad de la región creo que este es muy complicado que llegue a pasar eso ¿no? entonces lo más lo más conveniente es cuidarla cuidarla como nuestro principal elemento vital como seres humanos y los empresarios como su principal activo y respetar el término digo a lo mejor jurídicamente incluso nos lo puedes explicar concesión concesiones no te la estoy vendiendo no te la estoy regalando no es tuya te estoy concediendo el derecho de que agarres agua para cierta actividad industrial aparte para la gente pero tanta agua nada más puedes agarrar tanta agua te la puedo quitar exactamente si el término concesión sin entrar a un a ser muy técnico jurídicamente nuestra audiencia es muy inteligente este es que puedas explotar un bien que es de dominio público que es de dominio de la nación entonces es propiedad de la nación y te doy derecho que la explotes hasta cierto límite no es nadie es dueño del agua el dueño es la nación y como finalidad tiene que ser de utilidad pública exacto puedes explotarla hasta este límite y fíjate la cuestión del agua no sé si se acuerdan del tema del huachicoleo estuvo muy duro y hicieron reformas para que hubiera presión preventiva oficiosa y agravaron mucho el tema del huachicoleo ahí debía haber estado el agua en vez del petróleo porque el agua por disposición de la ley de aguas nacionales es de utilidad pública es de interés público y es una cuestión de seguridad nacional o sea no nada entonces ley de aguas es muy específica en decir si hay sobreexplotación te puedo restringir el uso te puedo cancelar el uso o sea cualquier juez puede decir aquí hay con agua lo puedes decir sin necesidad de ir a un juez sabes que este es un problema de explotación te reduzco tu consumo o te lo quito exacto o sea no hay un contrato que te diga a 20 años me tienes que dar por la concesión me tienes que dar esta cantidad de agua no existe mira te dan la concesión por un volumen te autorizan un volumen pero la propia ley de aguas nacionales establece no te garantizo que te pueda dar ese volumen los 15 años te dan la concesión por un volumen y por un determinado tiempo no te garantizo que te lo pueda dar todo ese tiempo y además establezco la posibilidad que te lo puedo restringir te lo puedo cancelar o te lo puedo revocar porque es una cuestión el agua es una cuestión de utilidad pública interés público y seguridad nacional entonces si de alguna manera también no es un derecho adquirido exacto y me imagino que la justificación detrás que siempre según entiendo la ley como que pretende el bien común y se justifica en eso entonces me imagino que si una empresa este obtiene una concesión de alguna manera pasa por un proceso donde se comprueba que efectivamente va a haber desarrollo económico como consecuencia de esa concesión es decir bienestar público pero cuando ya no hay un beneficio incluso ni siquiera de desarrollo económico pues ya debería haber una sí una revocación ya no hay una ya no hay una finalidad para seguirte para hacer bien exacto oye pues hasta ahorita todo suena chido suena muy blindado y obviamente yo creo que todos te agradecemos yo personalmente de que chingón todo esto que dices que es el primero aparte aquí en la laguna pues es de orgullo deberíamos de hablarlo más nosotros nos vamos a esforzar porque así sea todo está chingón que a qué se enfrentan o sea que ahorita qué situación podría poner todavía o dificultar el camino que va también que podría salir mal pues miren en términos del amparo lo que podría salir mal por verlo así es que las autoridades presenten dentro de sus programas acciones que realmente no vengan a beneficiar y a solucionar el problema ¿no? eso sería lo que podría empezar a salir mal el primer paso y que el juez las valide ¿no? o sea sería el peor de los escenarios afortunadamente y tal cual como fue el planeado desde un inicio está la suprema corte por medio entonces en caso de que llegue a suceder ese escenario la suprema corte va a ser la que tenga la última palabra para decidir si lo que determina el juez es correcto porque el proceso es yo como autoridad presento mis propuestas nosotros las analizamos y hacemos nuestras observaciones y el juez decide ¿no? pero en ese caso ya sería como too much ¿no? ya sería muy obvia la corrupción sería difícil que la corte se contradijera a sí misma sí exacto muy raro o sea tendría que por eso señalamos que el proceso que nos queda todavía pendiente es de años o sea ya logramos la sentencia que fueron los primeros cuatro años y ahora vienen otros cuatro cinco ah eso era importante y no lo mencionamos esto no empezó el año pasado ¿no? no o sea se hizo público ahora en junio pero tenía rato estratégicamente y creo que nos funcionó bien decidimos mantenerlo con mucha discreción no hacerlo público no lo hicimos público hasta que hubo sentencia hasta que ya estaba la sentencia se nos filtró un poquito antes el proyecto de sentencia no era nuestra intención pues se filtró pero estratégicamente decimos mantenerlo en reserva con la finalidad de que no intercedieran este o no o que no o que no tuviera una interferencia el juez entonces pasó desapercibido y hasta que salió la sentencia pero si tienes 2019 presentamos el amparo y y nos quedan digo es es muy aventurado decir un un plazo pero nos quedan años o sea para y ojo digo independientemente de las los temas políticos por yo no sabía Norma Piña fue quien agarró el caso ¿no? y hoy es la presidenta de la corte entonces sería absurdo pues sí exacto sí sí por ese lado tenemos son que cuatro años cuatro años los periodos bueno los ministros están 15 pero como presidente como presidente sí le quedan cuatro son cuatro entonces por ese lado nos sentimos muy cómodos en el sentido jurídico creo que tenemos un muy buen respaldo pero tendríamos que hacer otra batalla legal digamos o sea que que no estemos de acuerdo en las medidas que el juez resuelva que las medidas que presentan las autoridades son las correctas aunque no estemos de acuerdo recurrirlo que se vaya a la corte y que la corte vuelva a decidir otra vez ¿no? este pero bueno pues esos son los gajes del oficio sí claro así son estos procedimientos ¿no? y es algo para lo que pues estamos preparados ¿no? que cabrón y por ejemplo a mí me da mucha de alguna manera calma ¿no? que pues sí nosotros de alguna manera nuestro rol es comunicar difundir y tal pero pues ustedes están ahí están ahí haciendo la chamba y están como dices en un cafecito armando imagínate o sea ha de ser como muy satisfactorio de tu parte recordar ese instante en el que estabas en un café X y estaban leyendo no sé tú y Brenda algo no sé que estaban leyendo pero algo legal y soñando con que esto que está ahorita sucediendo está fíjate que justo así lo platicamos Brenda y yo seguido justo eso es lo que sentimos nos acordamos de cuando estábamos íbamos a King Gangs el café de independencia y estábamos literal con unas hojitas haciendo apuntes y qué podemos hacer y pues en un punto de ahora sí de que de la máxima publicidad de la sentencia salía en la corte salía en los medios reportajes de la corte cuando ya se hizo público y mediático y se materializó pues sí es una satisfacción muy grande la verdad sí me imagino e independientemente del tema del agua creo que también vas a entrar precedente de que digamos que las áreas de oportunidad del derecho ambiental aquí en la laguna son grandes porque también bueno hay otros problemas están las caleras las arboleras la minería como sea esa montaña negra hay muchos temas que no pues gracias pueden sentar presente hay muchos problemas para judicializar hay muchos a mí nos gustaría que nos alcanzara el tiempo para involucrarnos en todos no pero o sea es que más bien ustedes mismos parece que arman como una nueva dimensión porque seguramente va a haber otros abogados que siguiendo su ejemplo pues le van a entrar claro sí claro o sea nosotros pues lo hemos visto cuando nosotros no empezamos por nada o sea empezamos por ver que había otros proyectos independientes que estaban haciendo y que podían y pues va pues está chido si se puede entonces ustedes van a provocar lo mismo sí fíjate y ojalá que ojalá que haya más participación ciudadana respecto a este tema el ejercicio que ustedes hacen como un proyecto de periodismo independiente yo no solo lo consideramos una parte importante de la participación ciudadana porque visibilizan problemas que tienen que ser visibilizados lo ponen a la discusión pública etcétera entonces ustedes no sé qué opinen qué percepción tienen yo he visto que hay opiniones encontradas respecto hay gente que dice los jóvenes ahorita ya no participan tanto en la política en las cosas públicas y hay gente que dice que sí ustedes ustedes cómo lo ven o sea yo creo que tenemos visiones distintas personalmente pienso que la participación es inevitable o sea de alguna manera existes y participas yo creo que más bien lo que tratamos de decir es agarrar causas y hacerlas nuestras y abanderarlas y participar en el sentido de difundirlas de ir a las marchas de lo importante y lo importante de esta causa la hídrica es que rebasa ideologías claro o sea eso ya no tiene nada que ver exacto por cómo pienses exacto que es normalmente lo que luego te lleva a dudar de participar en algo de hecho el grupo de los quejosos es diverso en ideología no todos como digamos en la misma ideología política y económica hay diversidad pero nos une y algo que tratamos de tener como política interna en el grupo de los quejosos del amparo es que es que es el nombre técnico del amparo de los quejosos es que nos concentremos en las cosas que nos unen no en las que nos dividen que nos une el tema del agua en eso nos concentramos o sea si ha habido como discusiones acá internas pues no tanto fíjate más bien que hay diferencias ideológicas como en todo también hay mucha variedad de edades también hay generaciones hay un brinco generacional grande entre nosotros y la mayoría de los quejosos somos los más chicos del grupo oye pues Luis Armendariz gracias por estar aquí Luis Pedroza Pedroza perdón Luis Pedroza y Brenda Armendariz es que como vi su apellido aquí en la transmisión Brenda Armendariz bueno a lo mejor tomaste su apellido si de casado Pedroza de Armendariz Pedroza de Armendariz Pedroza y Luis Armendariz no te agradecemos Luis Pedroza por estar aquí muchas gracias una vez más este pues nada no caben las felicitaciones siento porque pues es una friega tanto el riesgo a tu integridad tanto la chamba que hay que hacer de educarse en este pedo tanto buscar vías de comunicación o sea se requiere alguien un perfil muy específico y realmente una cabeza muy muy desaposa muy e invitar a la gente general que se vaya empapando de esto porque insisto si quieren sobre todo los que están como en nuestro lado más jóvenes este pues de nuestra edad o los que tenemos hijos si tienen la intención de echar raíces en la región se tienen que meter en este tema si no búsquense vayanse a Chiapas punto a considerar ya vayanse a Chiapas a Chiapas o a Centroamérica hay mucha agua mejor participen y sigan el trabajo donde te podemos seguir o seguimos directamente a Prodelaz estoy en redes sociales con mi nombre Luis Eduardo Pedroza García este también nos pueden seguir en Prodelaz actualiza mucho sobre este tema Encuentro Ciudadano Lagunero muchas gracias a ustedes por la invitación Brenda nos puede acompañar por cuestiones de trabajo pero ahí está siguiendo la transmisión sigue aquí pero sí un saludo a Brenda y muchas gracias también por darle difusión a este tema ahí estamos eres bienvenido cuando quieras y pues nada vamos a seguir cubriendo cada cosa y ahí estamos muchas gracias